Música Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar Escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿Acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Y hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó Que prometiste que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviéndonos Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás Que compatible a mí siempre será Que no tenemos en común ninguna meta No, 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 no No, 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 no Que en las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Que prometiste Que prometiste Que prometiste